Nos encontramos con la figura del partido el señor Abelino del equipo Credifinza. Abelino, quedaste como la figura del partido, el jugador BGR Visa del partido. Te felicitamos, te pudieron concretar un gol, tuvieron muchas atacadas. También te queremos dar la camiseta, por favor, de Chas Sublimación. Lo mejor en camisetas deportivas, que te quieren entregar la camiseta de la figura del partido. Cuéntame, Abelino, ¿cómo viviste el partido, en tu primer partido en vivo aquí en Amateur League? Muy emocionante, aparte tuvimos muchas llegadas, porque es nuestro primer partido debutando y ellos se veían un equipo muy consolidado, que sabían jugar a la pelota y las llegadas fueron lo que más hubieron. Y gracias a Dios estuvimos seguros allá atrás. ¿Qué crees que le falta a tu equipo para poder mejorar y consolidarse un poco más? Un poco más de entrenamientos, porque recién nos conocemos hace unas dos semanas y tenemos pocos entrenamientos. Entonces eso es lo que yo creo que nos falta. ¿Qué es lo que tú conoces del torneo? ¿Cuál es tu opinión? Es un torneo que han participado varios futbolistas profesionales. Es de lo mejor que hay aquí en Guayaquil, ahorita. Muy bien, queremos que por favor nos ayudes firmando el mural de los cracks. Aquí el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión, por haber sido elegido como la figura. Gracias. 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 Gracias.